No, vamos a ver, yo te voy a... ¿Qué quiere decir usted a Meli? Dale. Si a ti no te gusta la chapear, ¿por qué le aceptaste el carro que te regaló Joel López? No, que me regaló Joel López. Que me regaló Joel López, no, que me regaló mi esposo el papá de mi hija. Bueno, de eso se llama de tu pareja. Pero, pero, es tu pareja. Exacto. Usted no chapea a la pareja de otro, me imagino usted. A la pareja mía, por eso se está hablando. Porque cada quien tiene su papá. Y ella está diciendo que no. No, yo no considero eso un chapeo. Usted, el carro que está manejando en este momento, Liza, ¿lo compró usted o se lo regaló a su marido? Me lo regaló a mi esposo. Ahí está. Tiene razón. Ahora bien, yo no tuve que pedir meses atrás, arrastrar, meter al puya, estoy sin vehículo, tal cosa. Yo tenía un carro y él simplemente me cambió, me cambió el vehículo. No, no de chapeo, porque yo no se lo mencioné. Usted se lo ganó. Yo no se lo mencioné. Usted se lo ganó, dice a Meli. A Meli dice que ella se lo ganó. Usted se lo ganó, ese chapeo. Eso no es chapeo. Vamos a parar esto aquí. Eso no es chapeo. Ese es mi esposo. Ese es mi esposo y el papá de mi hija. No lo parezco. Paremos esto aquí. No lo parezco. No lo parezco. Ibelca. Ibelca, ¿por qué viene a aparecer ahora? Qué bueno está él. Ibelca, digo, que es sabroso. Yo te voy a pasar lo de afuera. Pero es que... No, no, ven, ven. No, no, no. Vente, ven. Yo quiero recordarles que el tema es las estrategias que usan tanto los hombres como las mujeres para conseguir cosas de su pareja. Sobre el chapeo, yo no sé quién lo puso sobre la mesa. Mira, te voy a explicar algo, Daniel. Yo creo que cuando tú estás en comunicación con tu pareja, tu esposa, tu esposo, y están hablando de X tema, y por ejemplo hace falta algo, o mira, o sea, si tu pareja te conoce, sabe lo que tú necesitas. Tú no tienes que venir a tirar pullas ni a inventar esposas para conseguir algo. No, Lisa, yo siento que usted está muy irritable con referencia del tema. No, yo estoy irritable, pero mírame la cara. Lisa, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta un pasaje ida y vuelta a Miami? Yo creo que no tengo una rato. A Miami ida y vuelta, como un 400 dólares. No, no, usted como que no sabe. Usted está inventando. Mira, yo he comprado un pasaje. ¿Cuánto le costó el último? ¿El último? No, lo pagó usted tampoco. Lo pagó su marido. Lo pagó su marido. No, lo pagó yo. Lo compré yo. Lo compré yo. ¿Qué tanto puede ella ganar aquí? Es lo donde es único que... ¡Oh, oh! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡Ya va! Ok, está la red. ¡Ya está cojiendo caliente! Amelia, te voy a decir algo para que te informes mejor. No solamente trabajo aquí. Pertenezco a una de las marcas más importantes de este país, que se ve esa presente. Porque yo he estado llevando. No, no, mi amor. Porque me ha llevado no. Porque yo he estado llevando. Porque me ha llevado no. Porque mi esposo lo deja aquí o no. No, es que ella no quiere venir aquí. Ella no puede venir aquí a querer comerse los talentos de aquí. Lo siento mucho, pero no. Un segundo. Lisa, tómenlo con calma. No siga tomando, que se va a poner peor. ¡Candela, candela! ¡Candela, candela, candela! ¡Usted que es una mujer con experiencia! ¡Ay, yo estoy basando en serio! ¡Ella me lo ha gozado, güey! ¿Usted que es una mujer con experiencia... Voy a venir de aquí, mejor. Sí, sí. ¿Qué opina usted de esto que está pasando? No, entre ellas dos. Esos son problemas de ellas. Esos son problemas de ellas. ¡Gale, dale, dale! ¿Usted qué opina acerca de las estrategias para conseguir cosas de los hombres o de las mujeres? Mira, en el caso de tu pareja, siempre hay estrategias para conseguirlo. Se le puede llamar como se le llame. Obviamente, son cosas que la pareja hace con amor, con cariño, como dice Elisa, pero... Ahora le dicen chapeo, pero realmente es algo que la pareja le sale y lo hace y que... Exacto. O sea, yo no estoy en desacuerdo con eso, porque tu pareja, como tú dices, ¡Ah, tú te vas de viaje! ¡Claro que el tico lo pagó él! O sea, yo lo tengo... ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Mira, tan sencillo como esto! ¡Ay, Dios mío, no tengo que ponerme! Y ese es que lo se llega. Ya ahí, hay un mensaje, hay un mensaje, porque la gente sabe dónde quedan las tiendas. Por supuesto. Hay un carro con gasolina allá abajo, vaya y vaya a buscarlo en donde ponen ese. ¿Por qué me lo dice a mí, si yo no soy costurero? Pero es lo mismo, es lo mismo, el tú decir eso, o el tú ir a comprarlo con la tarjeta de él y que la pagas. Exacto. Allá estás tú a ese nivel, ya está a ese nivel. Ese nivel pro, ese nivel dióstico. Caramba, caramba. Señor Cabral, no lo han dejado hablar. ¿Qué opinan ustedes de todo esto que se ha formado aquí? Que hablen, yo estoy gozando aquí a escuchar. Tú sabes que hay, dependiendo del chapeo, que nosotros, a unos lo chapean en diferentes niveles, pero hay chapeos que determinan... Ah, hay niveles, hay niveles. Mientras más feo tú eres, más... Dependiendo del chapeo, hay diferentes tipos de mujeres. ¿Cómo es eso? Está la chapeadora, eh, profesora, educativa. ¿Cómo es eso? Que es que ve, está con su pareja y ve que a otros le están chapeando, le están ofreciendo algo y ella le topa hacia el hombre. Mira, aprende. ¡Oh! ¡Eso duele! Es verdad. ¡Eso duele! Pero eso le dan el ego al hombre y, por supuesto, complacen a la mujer. ¿Cuál es otro tipo de chapeadora? Bueno, hay otra que es la universitaria. ¿Cuál es la universitaria? ¿Va a la universidad a estudiar esto? ¿Es la universitaria? ¿Ustedes tienen posgrado o algo? De los estudios que hacen a la mamá. Ok. No, que comienza a dar remembranza. Bueno, ya yo hice el bachiller, ya yo me estoy casi graduando. No sé, como que me falta ahora algo más. El anillo de graduación, que no lo tengo todavía. Entonces, el que se siente, concha, superación. Yo te compro el anillo, no te preocupes. Ay, pero la fiesta, ¿y dónde voy a celebrar? Y por ahí se va. ¿Y qué me voy a poner? Pero todo a partir de la educación. Todo a partir de la educación. Sí, mire. Yo la escucho a usted como muy calladita, el ITOP. Usted daba que se ríe. ¿Qué significa eso? Mire, yo creo que la palabra chapeo lo inventaron los hombres, que son tacaños. Definitivamente. ¿Qué? ¿Cómo lo pensaron? Hoy ahora. Perdón, ¿cómo es eso? El hombre que no quiere dar no, que ella me estaba chapeando. Mire, hombre, usted tiene que conquistar a su mujer y su mujer también necesita obsequios. Lo lamento. Lo material también es importante porque ella se siente, aparte de amada, se siente con sus detalles. Porque otro viene y le da su rosa. Pero para ti, lo siente de los hombres todavía es. RT, RT. El punto es ese. Retweet. El punto es ese. Entonces, perdón. El amor con un hombre, escúcheme bien. El amor con un hombre de pocos recursos no existe. Claro que existe. Pero es que yo no te dije que tenía que hacer un carro que tú me tienes que dar. Con un nivel más económico, pero es que los detalles siempre tienen que existir. Pero, perdón. Una persona que no tiene posibilidades económicas, ¿te puede regalar una flor? Aunque la quite. Una flor de flor. Una flor de flor. Amelia, ¿quiere decir algo? Como que no te gustó. Te hizo la boca así como Harry Ramírez. Una flor, no. Es difícil. Tú sin ni uno en la cartera y que te manden una flor. Yo te la devuelvo. No, no, no. Amelia. No, no. Pero estamos así. Pero Amelia. La cartera va a ser. Ya va, ya va. Amelia. Están dándome flores. ¿Y dónde está el romanticismo? Ella está haciendo la idea. Ella está haciendo la idea. Calma, calma, calma. La doctora Amelia está hablando, doctora Amelia. El romanticismo, Amelia. Que yo te diga que te amo. Corleona, cállate que está hablando la doctora, la rectora, dígame. ¿Y tú con hambre? Yo la me encanta. Yo le he dicho ya. Yo me enamoro con los detalles. Con los detalles. Y eso se compra con dinero, Daniel. Pero mejor, hay detalles que no cuestan dinero. Hay poemas, canciones, serenatas. Es que yo con eso no voy al supermercado, mi amor. ¿Con eso no vas al supermercado? No, bebé, con dinero. Ah, es verdad. ¿Usted vive sola o vive con su familia? Con mi madre. Con su mamá. Con la que se enferma. Con la que se enferma. Con la que se enferma. Su mamasa está viendo esto. Cuando usted la enferma. Tiene que estar muerta en la risa. Cuando usted enferma a su mamá, su mamá sabe que no puede atender el teléfono y nada. Ustedes tienen su truco. Claro, eso ha conversado. Conversado. Mamá, no vaya a tomar. Mamá, no se te ocurra coger ese teléfono. Ok. Tú estás mala. Tú estás grave, mal. Mal. Y si vas a atenderlo, atiendo... Pero a Mel le está dando los trucos en televisión. Señor, ahorita la gente comienzan a acabarme por esto. Estamos completamente sentidos. Tú crees, tú crees. Perdón, yo estoy observando aquí. Estoy observando a Ibel Coulereo. Hola. Es la esposa de un próspero empresario. Sí. Tenemos a Eli Top, que es la novia de un trapero muy famoso. Oye, vende trapo. Tenemos a Lisa, cuyo marido también es un hombre reconocido de la televisión dominicana. ¿Ustedes así, como muchachos pobres que están empezando porque no andan tan pocos, no? Digo yo. Pero Dani, Dani, pero Dani, pero no es culpa de uno. Ah, no es culpa de uno. No, a ti te ha ido muy mal con ese acto que te ha empezado. Lo has intentado, pero no. No. No, ya tú te diste cuenta que eso no es lo tuyo. Eso no funciona. Eso de estar llevando gente para arriba y para abajo en el carro tuyo. No, no. No. Eli. ¿Qué? ¿Qué le gusta a usted más de un hombre? ¿Su talento o que resuelva? No, es como que... Define y resuelva. Es un balance. Es un balance. O sea, un hombre que de verdad define talento, porque mi novio canta espectacular. Mi amor te amo. ¡Qué tira! ¡Qué tira! Ey, 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 está enamorada. Sí, está enamorada. Londi, Londi, ¿usted qué opina de este tema del chapeo? Lo veo calladito. Está muy calladito. No, yo entiendo que hay que saber dividir las cosas, porque yo siempre he dicho que... No, yo le regalé un carro a mi esposa y eso no fue chapeado. Pero se lo ganó. Ella se lo ganó. Ella te ha montado mucho a ti. Ella se lo ganó, pero no sudando de esa forma. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué sabor a usted, señor? ¿Eh? ¿De qué sudor habla usted? Pues es que usted está hablando que se lo ganó. Mi amor, ¿te lo ganó? Si estamos hablando, perdiendo una ama de casa, siendo una ama de su hija. Además de que para ver es que dice que hace mucho lo que hace la persona. Está dedicada a la atención de su hijo. Y yo también estaba harto de manejar para todos los lados. Y dije, ah, me hace un sacrificio. Todo me agarra ahí, yo me voy por aquí y tú me manejas ahí. Eso te hizo creer ella, mi amor. Eso te hizo creer ella que tú estabas haciendo y que... No, no, eso que en la mente lo metió ella. ¿Usted está casado o está soltero? Estoy soltero, pero con pareja. ¿Con pareja? Sí, hembra. Ah, ok, no, porque cuando dice pareja... Ay, ahorita viene mi pareja. Te presento a Juan Carlos. ¿Usted es generoso con su pareja? Sí, totalmente. Totalmente generoso. Hay que preguntarle a ella. Hay que preguntarle a ella. No, 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 para qué. Tiene razón. ¿Usted actualmente tiene pareja? No, soltera. ¿Por qué? Siendo una mujer tan sexy, tan bella, tan como... Usted tiene una energía muy fuerte. Un sex appeal, sí. Lo que pasa es que me votan porque pido mucho. ¿Ah, sí? Pero ella es sincera, perdón. Pero ella es sincera. Usted es muy sincera y es una de las cosas que la gente se ha identificado con ella. ¿Por qué? Porque viene y todo el mundo la ataca y lo que sea. Pero usted va y dice lo que mucha gente piensa. Es coherente. Y no se atreve a decir. Lo que pasa es que yo digo lo que muchos dicen para adentro, yo lo digo para afuera. Usted lo dice para afuera. Exacto. Ok. Y usted no cree que esa actitud suya de que, bueno, el que se me acerque que venga aquí, porque yo no como con romanticismo. ¿No cree que eso la puede sumir en una soledad? No. De repente... El hombre masoquista. Mira, Daniel, ¿no? ¿Tú vas a ser sincera que no? No. No. A mí me sobran los enamorados. ¿Le sobran los enamorados? Sí, claro. ¿Y entonces por qué estás sola? Porque a nadie le gusta estar sola. Porque soy muy selectiva a la hora de elegir a una persona para que sea mi pareja. Ok. ¿Cuáles son los cuatro puntos que debe tener un hombre que pretenda ser su pareja? Llenarme de detalles. Ajá. Primero. Valorarme. Cuarto. Cuidarme. Ajá. Añuñarme. Sí, eran cuatro. Eran cuatro. Pero, 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 pero usted no ha hablado de que es alto, chiquito, bajito, que es simpático, que le gusta el gordo. Que tenga mucho dinero. Ahí está. ¡Ja, ja! Bueno, señores. Ahí está. Ahí está. A mí la cama clara que todos nosotros aquí podemos coincidir o no. Fíjense que ya Lisa se ha tomado media botella de Romeo el día de hoy. ¡Ja, ja!